El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, la compañera Rosario Murillo, se dirigieron este miércoles a la Nación ante la emergencia del ciclón tropical Oto. Porque está a 265 kilómetros de distancia, y se viene desplazando a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Antes tuvo un desplazamiento bien lento. Aquí está, desplazándose. Daniel y Rosario estuvieron acompañados por el codirector del SINAPRED, doctor Guillermo González, el director del Departamento de Meteorología del INETER, Marcio Baca, el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Minta Granera, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y otros servidores públicos del gobierno sandinista. Todo nuestro pueblo está informado de lo que se ha venido haciendo, de lo que se ha venido haciendo en cuanto a medidas de prevención. Porque aquí lo que queda es la prevención, prevenir. Y siempre lo hemos dicho, frente a estos embates de la naturaleza, bueno, primero salvar vidas. Y insistimos en decirle a las familias que están en situaciones más expuestas, o sea, si hay una familia que vive en la zona costera, está más expuesta. Entonces tiene que buscar cómo reubicarse. El mandatario expresó que la tormenta podría estar tocando el territorio necragüense este jueves, ante lo cual expresó que lo principal es la prevención. En este sentido, dijo que si bien Oto fue degradado a tormenta tropical, al venir con vientos fuertes provocará daños, tal como pasó en Panamá, donde incluso se registraron muertes. La tragedia del mech, o sea, no hubo prevención que hubiese dado los pasos para evacuar a toda esa población que estaba en la espalda del volcán Casita. Y desgraciadamente fue una tragedia terrible. Familias enteras perecieron ahí, ahogadas por el lodo. Entonces, aquí lo más importante es la prevención, la seguridad entre los planes de prevención que se tienen en el sistema que tiene el estado nicaragüense. En cuanto a las medidas de prevención que se han estado tomando, recordó la tragedia del mech, donde no se previó la tragedia y el deslavio ocurrido en el volcán Casitas. Manifestó además que el sistema de prevención nacional tiene establecidos refugios para casos como este. Igualmente, destacó cómo probablemente Oto afectará con lluvias todo el país durante el jueves y viernes, presentándose en algunos lugares lluvias de intensas a moderadas, lo cual a su vez provocará todo tipo de afectaciones. Aunque la lluvia sea moderada, sostenida durante dos días, ya produce inundaciones, afectaciones a la población en primer lugar, a la familia, afectaciones a la agricultura, afectaciones a la ganadería. Son zonas de ganado, zonas agrícolas. Entonces, son los costos que trae un fenómeno como este. Por eso es que insistió en todas las medidas de prevención que se han venido aplicando desde las diferentes instituciones del gobierno sandinista. Dijo que las lluvias pueden dañar la infraestructura del país, el tendido eléctrico o las telecomunicaciones, de tal forma que hay planes de emergencia para enfrentar las situaciones que se vayan presentando. Por eso es que insistimos en las medidas de prevención en las que se ha estado trabajando todo el sistema de prevención. Ahí ha estado la compañera Rosario informando ya de todo lo que se ha venido instalando en los diferentes territorios. El doctor González ha estado ahí coordinando esfuerzos con los compañeros del ejército, el general Avilés ha estado al frente, ahí también a Minta con la policía, todo el sistema de salud. La compañera de su Chile es la co-directora. Los compañeros de energía preparándose para ir después. Porque esto significa también daño en la infraestructura. Se dañan las carreteras, se dañan los caminos, se pierden puentes, todos lo sabemos lo que significa. Y se caen los puestos de energía también. El comandante Daniel dijo que estos son fenómenos que habrá que enfrentar cada día con más frecuencia debido al daño provocado a la naturaleza. El líder sandinista explicó que Centroamérica es una zona frágil, tanto la sequía como las tormentas tropicales, las cuales, como en el caso de Otto, se presentan ya fuera del ciclo de invierno. Bueno, nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a Dios y a la responsabilidad de todas las familias nicaragüenses para que unidos enfrentemos este fenómeno y luego pues a las labores de salvamento, rescate, restauración, reparación de todo lo que hay que reparar. Bueno, buenas noches. Y estaríamos en comunicación pues ahora que ya por la madrugada se supone que empieza a penetrar. Ya habrá viento fuerte, ya habrá un poco de lluvia ahí en la zona del Caribe.